Dice el Evangelio de San Juan, Felipe encontró a Natanael y le dijo, Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Le respondió Natanael, ¿De Nazaret puede haber una cosa buena? Le dijo Felipe, Ven y lo verás. Con estas palabras del Evangelio, entendemos claramente la grandeza del misterio de la encarnación. La verdad de que Cristo es verdadero hombre, radica precisamente en estas cosas concretas de la vida humana. Jesús es hijo de María, pero también es hijo de José. Dirá el autor de la carta a los hebreos, a Cristo no le dio vergüenza llamarnos sus hermanos, porque amó hasta el extremo. Creo yo que la relación entre Jesús y su padre adoptivo San José fue una relación de estrecho cariño. San José cumplió con los deberes de papá. Le enseñó la Torah. Lo educó en la ley de Dios. Pero también le enseñó un oficio. Le enseñó a trabajar. Lo hizo carpintero. Eso es lo que hace todo papá que se preocupa por su hijo. Lo refiere a Dios, a través del cumplimiento de la ley divina, pero también lo hace una persona digna de convivir con los demás. San José cumple perfectamente esa tarea, pero no lo hizo solo por el deber, sino lo hizo por cariño y amor. San José quiso muchísimo a la Virgen María, pero también quiso muchísimo a su hijo Jesús. Lo que une a esta familia es siempre el amor de Dios. Dichoso Jesús que tuvo tal papá. Pero también dichoso San José, que tuvo tal esposa y tal hijo. Ahí está el misterio de toda familia humana. Y con toda razón, es para nuestras familias el modelo perfecto, la familia de Nazaret, la familia en la que Jesús se desarrolla, en la cual encuentra el gozo y la alegría, y se prepara también para la misión. Así pues, Jesús es el hijo de José, el de Nazaret. El Evangelio también pone un lugar de referencia, porque en Nazaret está la familia de José. Allí trabaja Él, allí cumple sus deberes de esposo, sus deberes de padre. Dios nos quiere en un lugar, y con determinadas personas. Allí está la oportunidad de salvación. Gracias. Gracias. Gracias.